Han pasado unos minutos de la puesta del sol. Más de 14 horas duró su viaje por mi cielo. Y mientras el día global culmina, la salvia sagrada lo representa entero en un ciclo de fuego de tres minutos. La salvia medicinal, que crece salvaje en mi montaña, se enciende frente a los rojos del horizonte de mar en lenguas de fuego dulce que libera su aroma paradisíaco a las manos juguetonas de la brisa. El viento marino esparce por toda la cubierta de proa y hacia adentro de mi camarote este humo que abre los sentidos y ahuyenta a los insectos y limpia el aire todo de los pesos muertos del día. Gracias, gracias por este espectáculo que el alma lee y cobra vida. El fuego no sabe cuánto alimento, cuánta vida le resta. No ahorra recursos, no piensa en más tarde. Con gracia infinita danza en brazos del viento, una danza que también debe ser un texto, aunque yo aún no sepa leerlo. Entrecierro los ojos y veo a las lenguas de fuego como hadas que esparcen a manos llenas las medicinas de la salvia en como hebras de un algodón sutil que corteja a las formas de mi mundo. Cuánta luz, cuánta bondad hay en esa luz que sabe reflejarse en cuanta cosa opaca la rodea y embellece todo. Nada nuevo hay bajo el sol que no sea como el sol mismo. El fuego ha comido ya casi todo lo que dispusimos para él. Aún alcanza con sus lenguitas terpidantes las últimas hojas y ramitas. Ya ha rescatado ese jugo maravilloso para el alma cuyo rastro seguirá vívido en los aromas del hogar aún mañana. El rojo de las brasas últimas resuena con los destellos finales en el cielo. Gracias, gracias a Shem, porque todo es texto, conocimiento, bendición para Shalom.